Sí, exactamente, por octavo año vamos a estar recibiendo lo que es este año en San Carlos Centro la octava fecha de lo que es el 15º Campeonato Provincial de Rural Bay. Bueno, me imagino que vienen ya esta es la última semana, así que se intensifica un poco el trabajo, se trata de estar allí en todos los detalles para brindar como siempre un gran espectáculo, ¿no? Sí, por supuesto, siempre cuando se va acercando la fecha va apareciendo alguna cosita, pero más o menos tenemos todo encaminado, por suerte este año el tiempo lo tuvimos de nuestros lados, o sea que básicamente lo único que nos queda para el fin de semana es armar lo que sería la parte del predio, mangas y carpas y todas esas cosas, pero lo demás está todo encaminado, así que podemos estar tranquilos que va a ser un lindo espectáculo. Exactamente, aquí tenemos los trofeos, ¿no? Aquellos que, bueno, tengan las mejores posiciones y los que no, todos se van a llevar un hermoso regalo de la organización, ¿no? Sí, mira, tenemos el primero, segundo, tercero, cuarto y quinto puesto, los que hacen podio y después tenemos para las generales, premios generales y para los chicos, eso quiero hacer resaltar que invitamos a todos los chicos de San Carlos, que es la única fecha del campeonato que no se cobra inscripción a los chicos, y hacemos un circuito alternativo, que no es el que hacen todos los corredores, pero bueno, ahí enfrente del paseo parque ya está más o menos diagramado el circuito para los chicos. Bien, y para el resto de los corredores, ¿cómo se va a estar presentando justamente el circuito? Que todo va a nacer un poco del paseo parque, ¿no? Sí, prácticamente vamos a ocupar la parte oeste del circuito, del paseo parque, agarrando caminos rurales, se tomaría el camino central que va hacia Santa Clara, y hemos dejado liberado, eso es muy importante para los que transintan con autos, camionetas, camiones, que toda la zona de ripio, que se le llama del agua potable y de la curva de Gón, va a quedar todo liberado para que la gente pueda ir y venir. Nosotros vamos a ocupar la parte sur del camino de Santa Clara hasta el camino del divisorio con San Carlos Sur, ese va a ser el circuito que vamos a ocupar nosotros. Bien, me imagino que es un circuito un poco nuevo, ¿no? ¿No? Porque se hace aquí en San Carlos Centro este año, y bueno, un poco cómo han decidido justamente utilizar esos lugares. Ahí, Octavio. Bueno, en realidad, no es cierto, bueno, fue con una reunión previa que hemos tenido con la parte del Intendente, donde decidimos dónde hacerla, donde se lo propusimos a él, y él estuvo de acuerdo totalmente y nos dijo, bueno, ustedes nos marcan el circuito donde nosotros se los acomodamos. Y gracias a Dios no tuvimos ningún problema, así fue, incluso hay uno de los chicos que colabora con nosotros, que trabaja en la municipalidad, donde él fue el que se encargó también de acomodar esa parte de los caminos. La verdad que va a ser una carrera rápida, donde mayormente siempre se trata de que no haya obstáculos, donde la gente se pueda caer, los corredores se puedan caer o lesionar, así que va a ser un circuito rápido, e incluso queremos agradecer también a señores Chaufe, a Arias Pato, que le dicen, donde nos dejó pasar por dentro de su campo, y de Marcelo Daso, donde vamos a hacer la manga también, como para darle un poquito más de variación al circuito, digamos. Sí, quiero aclarar que la razón de venir este año a San Carlos Centro es un compromiso que habíamos subido con el señor Intendente, siempre tuvimos el apoyo de ellos, por más que se haga en la localidad de San Carlos Sur, y bueno, lo hemos decidido porque al no darse, tener la posibilidad de tener dos fechas, por la gran demanda de fechas que hay, entonces bueno, este año hemos adoptado, ¿no es cierto?, de hacerlo acá. Bien, aparte, bueno, lleva el nombre, ¿no?, del gran premio Gobierno de San Carlos Centro, ¿no?, entonces es por ahí un poco la cuestión para darle un nombre también y un prestigio, obviamente, a lo que es el campeonato, más allá de la historia que tiene el rural en San Carlos, ¿no? Sí, por supuesto, queremos también destacar de que lo que es la parte, digamos, de bufé y el beneficio de dicho campeonato, va a estar volcado pura y exclusivamente lo que es la Asociación de Bomberos Voluntarios. Estamos cerrando con muchas innovaciones, sinceramente, para lo que estábamos acostumbrados acá en San Carlos, y verdaderamente nos llena de orgullo de conseguir apoyos de empresas a nivel mundial, en algunos casos. Hoy por la tarde tuvimos la confirmación de lo que es Shimano, que va a estar presente en lo que es la fecha, con el servicio técnico gratuito para lo que son todos los corredores, también tenemos la firma Hidro Green, que es una firma que va a ser la parte de abastecimiento, lo que es hidratación, también en forma gratuita, lo que es Bici Peretti, es una conocida empresa de Rafaela, para la zona, pero también todo lo que es el norte de lo que es la República Argentina, va a estar con un stand exponiendo lo que es toda la línea de SLP, la bicicleta que ellos fabrican, que acá en San Carlos, bueno, tiene la representación del que es Añez del Barco, ¿no es cierto?, y la otra firma de que a nivel local, que tiene SLIRE, va a estar con su representación de lo que es COACH, que es indumentaria de ciclismo, que es una firma a nivel nacional también muy reconocida. Por eso, la verdad, va a ser, sinceramente, una fiesta, no solamente va a estar ligada a lo que es la parte de la carrera en sí, sino también a lo que es adyacencia. Exactamente. Ya hay repercusiones, la gente les fue consultando, ¿cuántos ciclistas esperan recibir el domingo? Medianamente ahora, ¿no es cierto?, en las otras fechas, están alrededor de entre 180, 200 ciclistas. Nosotros, por la zona de la cercanía que queda un poco central, siempre estuvimos ahí, ¿no es cierto?, un poquito más. Está bien que la situación en este momento por ahí a lo mejor no es la de antes, pero creo que vamos a estar ahí entre los 180 y 200, calculo yo. Bien. Así que creo que es una buena... Mirá, quiero aclarar algo, perdóná, Seba. Nosotros siempre pecamos por ser muy, ¿cómo decirte? Humilde. ¿Eh? Muy humilde. Sacando el año pasado, nosotros siempre tuvimos el récord de inscritos en San Carlos. Así que nos preparamos con los premios para más de 260 inscritos. O sea que... Hasta ese número hay regalos. No, no, tenemos hasta 320 obsequios. Por eso la invitación que hice antes a los chicos, están tomados más o menos en cuenta para ellos también los presentes. Bien, excelente. Que va a ser una copa y también tenemos que agradecer a la firma Lerithier porque dentro del bolso que vamos a dar con la inscripción para tener, le vamos a dar golosinas, algo para hidratación, va a haber banana, va a haber naranja. O sea que la colaboración es muy buena de todas las partes. Exactamente. Tanto como del gobierno de San Carlos Centro, de la firma de Lerithier y del aire y todo. La verdad que nos sentimos muy orgullosos porque cada vez que hemos golpeado las puertas siempre nos han respondido todo.